Ella va a seguir, desde que te fui supe que eras mame Y le acusa a mi casa que anda a morir Esto lo sé que es mi love, no pa' ir Calma, yo creo que es como ella, no me rea No es ese bumbum que era Es una actividad cuando baila, que es cuando no la vea A lo que es bumbum que era Calma, yo creo que es como ella, no me rea No es ese bumbum que era Viene a rena, ni le muñe la pipa, déjame lo que sé I like you bumbum, girl La rica está solita, acompáñame La noche es que nosotras por los abuelos De cada media, de cada media, de cada media De cada media, de cada media, de cada media De cada media, de cada media, de cada media Esa criminal como lo mueve un feliz Yo tengo que arrestarte porque piensas y no me quita Tú tienes criminality, pero te doy fatality Mi mente en la película flotando mi gravity Cargo de la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' atrás Yo quiero ver como ella, no me rea No es ese bumbum que era De cada oficina cuando baila, que es cuando no la vea A lo que es bumbum que era Yo quiero ver como ella, no me rea Echale, échale, échale pa' atrás Yo quiero ver como ella, no me rea Yo quiero ver con poli a los meneos, donde se pongo un verano Me gusta la cocina cuando baila, quiere que tanto no la veo I love you, pongo un verano Yo quiero ver con poli a los meneos, donde se pongo un verano Quiero tener dinero de la pipa, perdí a mi enloquecer I love you, pongo un verano Construcción, lady, inteligente, shite, gallin' iron They blow me, me pull me, me fallin' for a tallie You say, dada me scow me, like the ram dance partner Brum me till like buzz, only the inundation You move and you say, dada me scow me, like the rum shop And I'll get down, so I tell you, boy, God cool, pap So you say, dada me a gi, I can go beat you na here So you enloque, you don't call me a lumenera But there's a boom, girl ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!